Bien, lo que dijo Horacio González, más allá de que Carta Abierta nos tiene por lo general desde hace mucho tiempo acostumbrados a sorprendernos, pero esta vez fue demasiado lejos Horacio González. Y dijo dos cosas fundamentalmente. Dijo que Cristina Kirchner, en caso de ganar la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, no podía ser una vicepresidenta más, una vicepresidenta formal, sino que tenía que tener un poder adicional porque ella fue la que ideó la fórmula que supuestamente, según él, va a triunfar el 27 de octubre. La otra definición que dijo se refirió a la guerrilla de los años 70 y dijo que había que hacer una valoración positiva de esa guerrilla de los años 70. A ver, las dos definiciones son importantes, porque además vienen de un hombre que fue importante en la época de los Kirchner, fue director de la Biblioteca Nacional durante todos los años del kirchnerismo. Y también es uno de los principales dirigentes de Carta Abierta, que es la organización, digamos, de intelectuales cercanas a Cristina Kirchner, primero a Néstor Kirchner y después a Cristina Kirchner, que más lealtad tuvo sobre todo con Cristina Kirchner. Dentro de todo él era uno de los más moderados. No sé si Horacio González está opinando esto, no sé lo que estará opinando Foster, por ejemplo, el que era secretario del pensamiento estratégico en la época de Cristina Kirchner. Pero analicemos las dos expresiones. En primer lugar, le marca la cancha, me parece, a Alberto Fernández cuando dice que Cristina Kirchner tiene que tener más poder que el de una vicepresidenta. Y además lo trata Alberto Fernández como un burgués medio despreciable, porque él dice que Alberto Fernández siempre se presenta como profesor de la facultad de Derecho y como hijo de un juez y que eso no son méritos para un revolucionario. Yo creo que ahí entramos en un terreno muy riesgoso. La Argentina es un país presidencialista que necesita saber que su presidente tiene el poder y que su presidente es el que se sienta todos los días en la casa de gobierno. Si entramos en esta vieja costumbre del peronismo de buscar dónde está el poder fuera de la casa de gobierno, ya lo tuvimos Perón Cámpora, Dual de Kirchner en su momento. Si entramos en esta cosa terminamos mal. Terminamos mal porque además se va a producir una crisis institucional permanentemente entre el presidente y la vicepresidenta. Y quiero aclarar que esto no surgió de ningún anticirchnerista. Esto lo plantea por primera vez alguien que pertenece por derecho propio al kirchnerismo. La segunda afirmación que hizo la de la guerrilla es peligrosa. Fundamentalmente porque rompió el contrato político, el consenso político de 1983. El primero que impugnó la lucha armada como una opción política fue Raúl Alfonsín, el presidente de 1983. Pero después eso fue compartido, esa idea fue compartida por todos los dirigentes del peronismo de ese momento, inclusive los dirigentes de la izquierda de ese momento. Hubo un consenso en 1983 que duró hasta ahora de que la lucha armada no era una opción. Si bien se ve lo que pasó con la lucha armada, fueron dirigentes guerrilleros mesiánicos, petulantes, sin piedad, que después las fuerzas armadas se encargaron de reprimir en la dictadura de una manera inhumana, cruel e ilegal. Eso también es cierto. Pero como decía Finocchiaro recién, no hay asesinos buenos y asesinos malos. Y es peligroso porque puede llevar al error a gente joven que no vivió, no leyó de esa época y puede creer que la opción armada es una opción legítima de la democracia cuando no lo es. O puede convertir en héroes a los que no fueron héroes. Miren, hay veces que los intelectuales hablan por hablar y puede ser que este sea el caso de Horacio González. Porque la verdad que la historia de Horacio González no es la de quien dice esto. De todos modos, él tendrá que aclarar, es el que tiene que aclarar si es que tiene que aclarar o rectificarse si es que tiene que rectificarse. Yo no puedo, digamos, interpretar las segundas intenciones de lo que se dice. La otra, la última recurso que queda es el fácil, es decir, ah, qué bueno, Horacio González le está haciendo campaña para Macri. Porque lo está afectando a Alberto Fernández. Sin embargo, sería reducir a demasiado poco una cosa que es demasiado importante, demasiado profunda, que costó vidas, que costó mucha sangre en este país como para reducirla a una mera especulación electoral. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.